Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciamos debatiendo sobre la renuncia del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, cuestionado por la polémica asesoría que brindó para la compra de tierras baldías en el Bichada. Que pasaron de pobres propietarios a multinacionales. Las denuncias contra Urrutia vinieron de los congresistas del polo democrático Jorge Robledo y Wilson Arias y se convierten en un duro golpe a la administración del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, a pesar de las acusaciones contra Urrutia, el presidente Santos afirmó que su dimisión es un gesto de gallardía y que todos los colombianos deben de tener gratitud con el diplomático. ¿Qué pasará con Urrutia y quién será el reemplazo en Washington? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también hablaremos en el segundo bloque de las súbitas críticas que ha dado el exministro Germán Vargas Lleras a recortes en el programa para llevar agua potable a las zonas rurales del país. Que dice Vargas Lleras, son producto de negociaciones con las FARC en La Habana. El exministro afirmó en el Congreso de Acodal, el agua potable a nivel rural no puede terminar siendo resultado de un acuerdo de las negociaciones en La Habana y se los digo porque el doctor Sergio Jaramillo me pidió en varias oportunidades que le envíe todo el inventario. Sin embargo, hace minutos el exministro dijo, todo está camburro. ¿Qué significan estas críticas de Vargas Lleras? ¿Acaso son asomos de independencia del santismo o es una estrategia para meterle terror a unas negociaciones que parecen estancadas? El tema de debate está en 8360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros inundados. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche a 360 a Cecilia López, a Juan Manuel Charri y al congresista Iván Cepeda. Qué gusto y gracias por aceptar esa invitación. Gracias. Hace tiempo no nos veíamos doble placer que estuve acá. Bueno, ¿cómo le pareció lo del embajador Urrutia y esa renuncia? ¿Tenía opción? ¿Le quedaba otro camino? No, es que se demoró. Y se demoró el gobierno en actuar, porque yo creo que esto estaba teniendo un costo muy alto para el gobierno. Y se demoró el embajador Urrutia y que ese cuento que le tenemos que dar gracias, ¿a cuenta de qué? Es decir, creo que este es un episodio... Galardía, es gallardo. No, le tocaba renunciar, y ha debido hacerlo antes y el gobierno ha debido insinuárselo antes. Ayer salió una cosa en El Espectador que me parece que vale la pena que la vieron. Es decir, no solamente es todo el problema que conocemos, sino por qué se hace esa inversión a través de España y de Luxemburgo. Esa es una modalidad que ya la habíamos conversado algunos economistas en que resulta que los inversionistas extranjeros son inversionistas colombianos, que hacen toda la vuelta para beneficiarse de los privilegios que supuestamente se les están dando a los extranjeros. Eso es hacer trampa. Eso se llama trampa. O sea que por donde miren el caso está lleno de complicaciones. Esto es taferrato transnacional. No, no, sí, es más o menos. Eso me recuerda a algo muy similar a lo que hacían con el fondo primit de Interbolsa. Lo creaban y lo sacaban por afuera y llegaba la plata de entrar en el mismo sitio. No, eso es lamentable. Me parece que es un golpe duro para el gobierno. Y ojo pues con este nombramiento de amigos en el cuerpo diplomático. ¿Cuánto hace que estamos diciendo por favor recuperen la nómina en la cancillería? Claro que siempre tiene que haber nombramientos políticos, entre comillas. Pero se ha despreciado la carrera de una manera impresionante. Mira, aquí quedan dos embajadas importantes para Colombia sin sus embajadores. Sería Venezuela y Colombia. Juan Manuel, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le queda otro camino al embajador Urrutia? Pues probablemente. Yo lo que diría, Hassan, es primero que el debate debía haberse dado en primera instancia frente a los que adquirieron la tierra, que son los principales responsables. Y tenemos un segundo debate, que por supuesto está enmarcado en una discusión política de oposición y gobierno, que es el del embajador y el rol de los abogados. Yo creo que ahí tenemos un gran debate que no hemos dado. Y es si los abogados tenemos que defender los intereses de nuestro cliente, utilizando todas las leyes y digamos... Hasta donde el abogado no era parte del asunto también, es una cuestión que hay que discutir. O si el abogado, por el contrario, es un auxiliar de la justicia. Si su rol debe ser justamente dar el marco y decirle a su cliente hasta acá se puede, hay unas figuras jurídicas que seguramente aflorarán, que es el fraude de la ley y el abuso del derecho, que son muy grises porque no son claras y son valoraciones que tiene que hacer el juez. Pero yo creo que aquí nos hemos enfocado en la figura pública y hemos dejado de lado lo principal, que son los adquirentes, y tenemos el debate del rol de los abogados. Congresista, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tiene tantas aristas este asunto. En primer lugar, el papel del control político del pueblo democrático. Creo que se demuestra que es un control político que existe, que es real. Se había dicho que en el Congreso no se hacía control político. Bueno, aquí hay una pequeña demostración de que sí se está haciendo y que tiene resultados eficaces. En segundo lugar, una pésima jugada política del presidente. Una jugada a dos bandas. Acusar a Robledo de ser el instigador de la protesta para sacarse de encima pues esa aluvión de movimientos sociales en distintas zonas del país. Y en segundo lugar, para vengarse del congresista por las denuncias. Y ambas cosas se vienen al piso al día siguiente con semejante renuncia. En tercer lugar, la discusión sobre la política agraria. Es decir, aquí está en el centro del asunto el tema de la unidad agrícola familiar, el tema de la necesidad de una reforma agraria. El gobierno, por una parte, discutiendo que no se pueden hacer zonas de reserva campesina. Pero por otro lado, estas personas tenían en sus manos 42 mil hectáreas de tierra adquiridas con métodos que son realmente fraudulentos. Estas son palabras del incóder, no son nuestras. Y además de eso, además de esa situación, pues también esta empresa Cargill. Realmente la renuncia del embajador tiene que ver con que está de por medio una empresa que tiene un papel y un nombre en Estados Unidos. Esto ya fue portada en Time, en New York Times. Correcto, digamos, ahí estaba de por medio Cargill ya, digamos, como una discusión que no era simplemente un embajador, sino que involucraba a una empresa de Estados Unidos. Y por último, lo que menciona la doctora Cecilia López. ¿Cuáles son los criterios para ser diplomático colombiano en el exterior? ¿Tener un prontuario judicial? ¿Estar subyudice? Yo hice en su momento la petición de que el señor Bisbal Martelo, el señor Mario Montoya, el señor que estaba en el Vaticano, César... Bueno, en fin, una serie de embajadores que tenían procesos judiciales muy serios. Y el señor Arana, Salvador Arana, el señor Noguera, que también estuvo en una embajada. Es decir, es una lista muy larga de vergüenzas nacionales en el exterior. Porque además la ministra Holguín ha dado unas declaraciones y dice es que nosotros somos gente decente. Eso lo dijo. Ya se las voy a leer. Vamos a ver extractos de la carta del embajador Urrutia, su carta de renuncia. Veamos extractos de ese documento. Confío plenamente en la legalidad de las tesis jurídicas que sustentan ese trabajo. Infortunadamente, la discusión política se ha enfocado más en la forma que en el fondo. Y hay resistencia a escuchar razones jurídicas que concluyen que las adquisiciones de tierra se ejecutaron conforme al derecho. Estas circunstancias exigen que me retire de la embajada para defender mi conducta anterior. No puedo dar pie a que se perciba que busco escudarme en la posición que ocupo. Por ello, he tomado la determinación de renunciar al cargo de embajador de Colombia en Washington. Esos son extractos de la carta y ya los vamos a debatir. Quiero darle la bienvenida también a José Félix Lafori. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Mire, le voy a contestar lo que usted me preguntaba. Las declaraciones de la canciller son las siguientes. En ningún momento le pedimos la renuncia. Quien subrayó además que junto al presidente Santos vamos a evaluar el momento en que el señor Urrutia se devuelva al país y enfatiza. Somos gente decente. Es decir, ¿quiénes son los indecentes? ¿Es indecente el senador Robledo o quién es indecente por plantear la situación? José Félix, bienvenido. ¿Cómo es el tema del embajador Urrutia? A mí me parece que lo del embajador Urrutia quedó enredado precisamente en esa vieja dinámica de creer que la tierra es simplemente un instrumento de demagogia política y no para lo que tiene que ser, para producir riqueza, bienes agroalimentarios, etcétera, etcétera. Y claro, como de tiempo atrás han venido con esa vieja tendencia, pues finalmente la legislación terminó por restringir las posibilidades de que en la altillanura se pudiera hacer un desarrollo agroindustrial de tamaño importante. Y en consecuencia, bufetes como el embajador terminaron buscándole un esguince a la ley para ver cómo habilitaban. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Qué camino cogían? Y ahí terminó enredado. Creo que el embajador, como cualquiera de las firmas que han estado participando en este tipo de soluciones, pues terminaron enredadas en la galimatía en que el país está involucrado por no tener una visión clara y real de las inmensas posibilidades que tiene el campo. ¿Qué dicen ustedes? Yo quisiera volver a algo que usted dijo. Y es el tema de la ética, el tema de los abogados. Yo creo que todos nos asombramos todo el mundo. Vimos al doctor Uribe, el abogado que hizo todo este tipo de cosas y que aparecía como el dueño de las 22 empresas. Cuando dijo claramente, dijo, primero, esto es como los abogados sofisticados. Así dijo. Y además dijo, es que nosotros tenemos que complacer a los clientes. No sé si fue la palabra exacta, pero eso fue lo que yo entendí. A mí me parece que este debate, que no viene al caso probablemente aquí, pero es un debate trascendental, es la ética de las profesiones. Yo he estado peleando sobre la ética en economía. Y me he ganado unos camarones duros de mi universidad pero sigo insistiendo en eso. Y yo creo que en el derecho está pasando lo mismo. Claro, tenemos un problema muy grave de justicia y de abogados. Sí. Que generalmente nos quedamos con el debate de la justicia, pero los abogados somos los que terminamos llegando a la magistratura y terminamos al lado del servicio de las profesiones. Yo quiero agregar algo a propósito de lo que está diciendo la doctora Cecilia López, muy sencillo. Yo le mandé una carta incontestada para mí a Humberto Lacalle, donde le planteo el conflicto ético. Y le digo, el gobierno está sometido a los empeñones de los poderosos, los que tienen armas y están en La Habana, o los grandes grupos empresariales que terminaron comprando grandes territorios en alta y llanura, violando la ley. Ahora el gobierno tendrá que ver cómo, sin afectar desde el punto de vista ético, la autoridad que le tendría que asistir para seguir propiciando los diálogos, a propósito de la demagogia que el mismo gobierno ha tratado de generar en el tema de la tierra para salvar en ese momento al embajador y a las firmas, a las grandes firmas que están ahí vinculadas. Pero, doctor La Furie, ¿y dónde queda en esa cartografía que usted hace las 40 millones de hectáreas de los ganaderos? ¿O eso es un sector menospreciable que no pertenece a los poderosos? Es que usted está equivocado, Iván Cepeda. Que son además ineproductivas. No, no, perdóneme. Es que ese es el problema de La Habana y por eso me parece que aquí lo que hay es un sofismo en la discusión. Es que se dice, 38 millones de hectáreas de la ganadería, lo cual probablemente es cierto. Lo vengo sosteniendo. Y vengo sosteniendo que el sector ganadero necesariamente tendrá que desprenderse de 10 o 15 millones de hectáreas. Lo dije del 2006. Aleluya. Claro, lo dije del 2006. Pero no como usted lo quiere. Que nosotros regalemos la tierra. Nadie regará nada. ¿Quién pide regalos? No, no, perdóneme un segundo. Un poquito de ética. Esto es un demás. Perdóneme un segundo. No, no, no. El problema es que la provisión de bienes públicos, precisamente para hacerla productiva y competitiva, no llegan al campo. Los ganaderos no quieren la tierra para pasear en ella, sino para tratar de generar riqueza. Y no generar riqueza... ¿Y cuál es el escándalo con las 9 millones de hectáreas que piden los campesinos para sus zonas de reserva? Muchas, porque si fuera para producir riqueza y bienestar... ¿Usted qué cree? ...lo aplaudo. Las zonas de reserva están convertidas en cotos de criminalidad. ¿Cuáles? Todas las actuales. No, no, no. No, no. No, no, no. La zona de criminalidad, ¿sabe dónde la actúa? Todas. Ahí en el punto del bérrimo donde está la señora La Gata. ¿Usted escuchó las últimas noticias que tenemos? La Gata es una criminal y bien puede la justicia hacer lo que corresponda. De criminalidad. Bueno, pero aquí hay un punto que me parece interesante. Yo vuelvo al tema de la tierra... Es que esto pone sobre el debate el tema del modelo agrario. No, pues el modelo agrario. Claro, es el tema de fondos. Es el tema de fondos. Y la gran ventaja es que está en la agenda. Bueno, yo quiero preguntar una cosa. Sí, sabemos hace mucho tiempo de la ganadería extensiva. La ganaderización de la agricultura la sabemos, lo hemos dicho. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué el fondo ganadero, que tal vez es el segundo fondo más importante en términos de recursos después del café cuando tenía plata, no ha hecho nada por los bienes públicos? No tiene nada que hacer, Cecilia. Por una razón elemental, porque tú fuiste ministra de Agricultura. Y la pregunta, para una persona que fue ministra de Agricultura, creo que en el fondo usted debería de haber dado una respuesta mucho más clara. Porque está instituido para otra cosa. No importa. Y para lo que está instituido, además, ni tan pocos recursos. ¿Sabe cuánto recauda? 60 mil millones de pesos. ¿Sabe cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? 2 billones 600 mil. No, no, pero es que eso no es el punto. Por favor, no, ese es el punto. Tengo que ir a la primera pausa y volvemos a la mesa de baño. Vamos a la pausa y ya regresamos. Yo, en esto, transmitirle al embajador Carlos Urrutia el agradecimiento del gobierno, de la Cancillería, del mío propio, por ese trabajo tan profesional, de tanto compromiso, de tanta dedicación que realizó en estos meses, casi años, frente a la embajada de Washington. Regresamos a 360 mil. Ampliemos. Y se lo pregunto a usted primero, Manuel. El tema del modelo agrario implica posiciones. Plantear la pregunta no es sencilla, pero muchos dirían, hay que permitirle a las multinacionales, a las grandes compañías, que puedan tener grandes extensiones de tierra en el país. Porque los campesinos, de por sí solos, sin vías, sin infraestructura, pues no pueden desarrollar el campo. Eso es un planteamiento. Usted comparte ese planteamiento y se lo pregunto de esa forma, porque eso es lo que dice en su carta de renuncia el embajador Urrutia. Él lo sustenta de esa forma y dice que ese es el debate. ¿Usted comparte lo que dice el embajador Urrutia o es de otra forma? A ver, no, sin ser especialista en el tema, sí comparto ese punto de vista. Y es más, incluso creo que ofrecerle tierra a las víctimas del conflicto y a las personas que se van a reinsertar puede ser muy riesgoso, porque se trata de una actividad de alto riesgo. Y es someter a los que tienen poco capital a someterse a eso, cuando justamente se trata de que sean empresas con músculo financiero que puedan explotar correctamente las tierras. Ahora, tendrá que ser una política equilibrada, porque tiene que haber tierra para todos, ¿no? Para empresarios, para mediarios y para pequeños. ¿Qué dicen ustedes? Los vecinos no son menores de edad, tienen derecho a existir, por supuesto, y su economía es tan respetable como cualquier otra. Está demostrado por estudios internacionales que la economía campesina es productiva y puede ser rentable. Pero bueno, si todo se le quiere dar a las multinacionales y a las corporaciones gigantescas, es que esa es la política que hay. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Cómo es posible que para obtener una zona de reserva campesina se tengan que tardar cuatro años en papeleos y cumplir toda una serie de exigencias de carácter legal y jurídico de los campesinos? Y a estos señores de Carguil, bien asesorados, digamos, pueden acumular 42 mil hectáreas en un santiamento. Pero es que no podemos contar. Es que son dos modelos distintos. El problema del escaneo... Estos son dos modelos totalmente distintos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Manuel Charly. A ver, yo estoy de acuerdo con el doctor Charly. Mire, muy sencillo. El gran problema de Colombia es el minifundio y el microfundio. Cuando usted mira la estructura, la caracterización cafetera, arrocera, ganadera, para información de la doctora Cecilia, que fue el Ministerio de Agricultura, 244 mil ganaderos de 498 mil, tiene menos de 10 vacas. Pero los adultos... 403 mil tienen menos de 50. Esa es la estructura. Pero son 400 mil muy pequeños y pequeños. 400 mil. Vaya a buscar el arroz. En consecuencia, aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo, precisamente con ese pequeño, para evitar que la política de libre comercio no termine por arruinarlo. En otras palabras, hay que permitir, digamos, que firmas de abogados consultores como la firma Urrutia puedan encontrar esos vacíos legales para que venga una multinacional y acceda a esa tierra. No, estoy en desacuerdo. Yo lo que creo es que la legislación terminó enredando tanto las posibilidades del desarrollo de la altillanura, que es un poco lo que dice el doctor Charly, que estos señores, que pronto por buscar el esguince de la ley, terminaron obviamente... Bueno, mire, yo creo que el problema aquí es que lo que aquí falta es una política de desarrollo rural. ¿Qué vamos a hacer con la estampa? Y este gobierno ha cometido un error, que es pensar que la ley de víctimas es una política de desarrollo rural. No, la ley de víctimas es muy importante. Yo creo que es la primera vez que se reconoce que las víctimas tienen que tener una compensación. Pero tratar de hablar de compensación sin una política de desarrollo rural, sin decidir qué se va a hacer con los grandes capitales, con los grandes empresarios que se necesitan, qué se va a hacer con los medianos, qué se va a hacer con los 11 millones, que son 11 millones de campesinos, 11 millones de población rural, la mayoría campesina, que le da el 60% de la producción de alimentos a los colombianos. Entonces, lo que yo quiero decir es que mientras no se decida, porque si usted suelta eso, ¿qué va a pasar? Pasa lo que está pasando. Los ricos tienen la forma de encontrar el edificio para tener las 40 mil hectáreas. No, no pueden pagar una buena firma de abogados. ¿Cuál es el papel del Estado? Digamos, la ley se puede romper con un grupo armado, como ha ocurrido tanto por allá en la costa atlántica, o también se pone un buen bufete de abogados. Es que, ahora... O la acumulación en Colombia tiene muchas formas. Pero déjame termino. Mientras el Estado, que debe regular, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se hace para que los grandes no se queden con la crema y los pobres con el suero? Para que todos quepan. Eso tiene que ser una política de desarrollo rural que este gobierno se le pidió al ministro de mil veces y nunca la quiso definir. No está definida. El país no lo tiene. Porque el costo político lo está sufriendo el gobierno. Ah, pero claro. Y lo está sufriendo porque, en mi opinión, hay un debate ético que se tiene que dar. Pero yo creo que tenemos que reflexionar es en la ley que se quiere como política agraria que no puede satanizar al gran empresario. Es que, a mí me parece que es un error. ¿Cuáles son las leyes que satanizan al gran empresario? El debate, no la ley. Yo digo, la ley tiene que cambiarse, en mi opinión. O sea, tiene que haber posibilidades que... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo eso. Y yo estoy totalmente... Fíjese la afirmación que hace tan equivocada la doctora Cecilia. Ah, me lo gané. El grande... No, no, pero mejor. Pero mejor. Pero qué bueno el debate, Cecilia. Pero acuérdate de Voltaire, qué bueno el debate. Pero ¿por qué tengo que pensar igual que tú? No pensamos igual. Fíjese lo que dice ella. El gran de la crema... No. En este caso, las tierras que los grandes terminaron tomando... Es precisamente la tierra menos productiva. Ácidas que requieren... Pero por favor, no. Es que... Es realmente miserable. Las tierras ácidas y las tierras que no les interesaban, le metieron a eso un bufete de abogados, crearon 27 empresas ficticias para unas tierras que no tienen ningún tipo de valor. ¿Quién dijo que era el gran futuro? Por favor, yo he estado allá, doctor. Yo he estado allá, donde estaba el señor Carranza. Rudy Holmes, ahora le tocó... Donde estaban todos los grupos paramilitares del señor Carranza, allá en la altillanura. Mire, señor Cepeda, yo le voy a pedir un acuerdo a usted. Lo que quiera, pero es que yo fui a un grupo de allá. Yo voy a pedir una cosa con todo aprecio. Mire, yo soy un ciudadano que no tengo ningún tipo de vinculación. ¿Por qué le choca que yo diga que el señor Carranza vive al lado de la altillanura? Entonces, si no le importa, déjeme decirlo. Y puedo decirlo, además, porque es la verdad. Pero que usted lo dice y se refiere a mí. No, usted... Yo no tengo ningún tipo de vinculación sobre eso. Pero sí es la verdad. Las empresas que han invertido en la altillanura, por ejemplo, la facenda. ¿Usted conoce la historia de la facenda? Los señores de la facenda tienen una historia bastante complicada con una propiedad que se llama el Brasil, que a propósito acaba de intervenir el INCOER y acaba de decir que allí hay un problema exactamente de este tipo de movidas de testaferrato. Ese tipo de movidas las hacían con la ayuda del señor Carranza. En esas tierras áridas, desérticas, que nadie quería invertir, donde hay un gigantesco complejo agroindustrial, allí es donde se han hecho ese tipo de cosas. ¿Qué dice usted al respecto? Lo que dice... Pero, permítame, es que aquí el problema... El problema que plantean ellos dos, me disculpe un momento, es que aquí no se puede admitir ningún otro modelo que no sea la agroindustria, el latifundismo, la ganadería extensiva. No es posible... Pero ¿quién ha dicho eso? Ustedes quieren... A ver, varias cosas que me parece que son... Primero, lo dijo el doctor Charly con absoluta claridad. Si la ley no hubiese sido esa ley, sino una ley que habilitara grandes, pequeños y medianos, pudieran tener una visión absolutamente convergente de la Colombia rural, no hubiera pasado nada. Lo que él se refiere a propósito de la facenda, lo que no conozco, es precisamente el mismo problema que tiene Río Paila, o que tiene Carguil, o que tiene cualquier otro... Por el problema de la ley. Para eso, el senador Robledo ha dado declaraciones. Veamos esas declaraciones. Después quiero tener que olvidar. Lo primero es señalar esto. La renuncia del doctor Carlos Urrutia, la vemos nosotros, primero que todo, como un hecho positivo para Colombia. Realmente, la presencia del embajador Urrutia en Washington le estaba haciendo un daño inmenso al país. Porque esto ya era un problema mundial. O sea, estaba involucrada una transnacional como Cargill. Era ya noticia en el Wall Street Journal, en Times. O sea, que esto ya era un asunto mundial. Entonces, digamos, celebremos primero que el doctor Urrutia y el presidente Santos hayan entrado en razón. Casa Candido iba a ser antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y entraron en razón. Y se dio la renuncia. Y repito, esto es un triunfo para Colombia. Lo otro que queremos señalar también es que este es un triunfo del debate civilizado, del debate democrático, con razones y con argumentos. Porque lo que hicimos con el representante Wilson Arias fue adelantar un debate de fondo, con razones y con argumentos que se fueron volviendo demoledores hasta que al doctor Santos y al doctor Urrutia les quedó imposible sostenerse. Lo otro que quiero resaltar muy especialmente y probablemente debido empezar por allí es que el mérito principal en lo que tiene que ver con que este debate se hubiera terminado planteando le corresponde a mi querido compañero de bancada, al representante de la Cámara Wilson Arias, porque es él quien desde que llega al Congreso hace dos años empieza a poner los ojos sobre esos errores de la altillanura y va, digamos, avanzando en el asunto. Yo termino también retomando el tema y hago parte de él, pero quiero hacerle todo el reconocimiento. Acá hay un tema. Le voy a dar la palabra, pero le voy a agregar otro elemento al debate. El editorial del tiempo. Un editorial donde al final no lo voy a leer completo, pero le voy a decir los últimos párrafos. Se los voy a leer rápidamente. Dice, con razón el gobernador del Bichada reclama que los contradictores del gobierno dejen de hacer política a costa de la prosperidad y de las posibilidades del desarrollo en su departamento que vivió postrado por décadas. Eso dice el editorial y es un editorial que está marcado con una cierta tendencia. Bueno, hay un interés, claro. Claro. ¿Qué opinan ustedes también de eso? Bueno, antes de eso quiero volver a un punto. La ley. La ley 160, que es donde se crean las reservas campesinas y eso fue cuando estaba José Antonio Campo de ministro, también se crean las zonas de desarrollo empresarial. O sea, la ley sí prevé las dos. Las de reserva campesina, a mí me tocó implementar las primeras con Darío Fajardo, que son las que hemos defendido porque lo que dice la ley fue lo que se hizo en ese momento, que no es que se creen republiquetas. El primer error lo cometió el ministro de Agricultura que salió calificando a los de republiquetas. Republiquetas es si usted no cumple la ley. La ley no permite eso. Si usted sigue la ley, usted tiene simplemente un mecanismo para un desarrollo, para garantizarle propiedad a los pequeños agricultores y con un desarrollo un poco más comunitario, podríamos decir, bajo el concepto de territorio. No se desarrolló lo de las empresariales. Ahí están en la ley. Ahí están. Ahora, a mí me parece que eso no es suficiente porque lo que tenemos que ver es cómo hay una relación entre esas dos poblaciones. Se necesita una reforma estructural. Exacto. No puede ser que las grandes... ¿Estamos de acuerdo? No, por eso. Pero necesitamos que el gobierno lo diga. Es que el problema es que si el gobierno no lo dice, caemos entonces en un susto, un modelo peruanano. ¿Por qué cambiar la ley? No, no. ¿Por qué la ley lo dice? Lo que estoy diciendo es que no debemos condenar a los grandes empresarios, que tiene que haber cabida para todos, que no podemos criticar la política por las infracciones y las irregularidades. Estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber una adhesión lista. ¿Pero quiénes son los excluidos hoy? ¿Los grandes empresarios? No, pero ¿cuál es mi temor en el debate? Yo no me opongo a que le den tierra a los campesinos y a los que sean, pero sí es una actividad de alto riesgo. Entonces tiene que estar acompañada de una política de subsidios y de inversiones. Tengo que empezar a resolver eso. De manera que debíamos darles otras salidas distintas a solo tierra. Pero esa es la política de charro y el ciudadano. Deme sus conclusiones. Ah, en 20 segundos. Es correcto. En 20 segundos, deme sus conclusiones. 20 segundos. 20 segundos. Yo creo que ha quedado una paradoja muy clara. El gobierno que pone el tema rural en la agenda es el gobierno Santos. Y lo pone por el lado de la paz y lo estamos apoyando. Pero es tan incompleto que se genera todo esto. Que es que tiene que haber una política de desarrollo rural. Aquí tiene que haber una idea clara, muy apoyada por todos los sectores, en donde qué se va a hacer en la altillanura, qué se va a hacer con la ganaderización de la agricultura. Y eso tiene que definir lo que pasa con el mediano empresario. No, usted no puede ahorrar 12 millones de... Pero no va a haber una política de charro y el ciudadano. Muy sencillo. Si usted termina ese editorial, ahí dice claramente que tienen que conseguir y coexistir pequeños y grandes empresarios. Muy bien. ¿Y dónde están los medianos? Es decir, ¿dónde están aquellos que durante 30 o 40 años eventualmente tuvieron que resistir la violencia de todos los actores armados? FARC, paramilitares, etcétera, etcétera. Eso no están incluidos porque el gobierno creyó que era muy fácil hacer demagogia precisamente con las tierras ganaderas, que fue la carta que le mandé a la calle. Pero se le enredó el cassette cuando Robledo, a buen momento, sacó los temas exactamente de la altillanura. Ahí el gobierno le toca parar en seco. Y ahora tiene que repensar para dónde va con este tema. Ya verá usted que las normas que sacará el gobierno para corregir los entuertos van por lo menos a generar un debate de fondo sobre la Colombia rural posible. Deme sus conclusiones. No, el debate ya está planteado y en esto está concernido también el doctor Lafogui, por supuesto que no puede presentarse simplemente como un actor imparcial. Aquí vamos a tener que entrarle realmente al tema de la reforma agraria, una reforma agraria integral en la cual no está excluido nadie. Yo creo que ese no es el asunto. Aquí nadie ha planteado, ni los campesinos de las zonas de reserva, ni siquiera los que se quieren ver en La Habana como los que son absolutos enemigos del latifundio, la desaparición de la gran propiedad. El asunto es simplemente un mínimo de racionalidad que se está pidiendo. No es posible que para que una transnacional de la minería obtenga un título se requieran 24 horas y para obtener una zona de reserva agraria se requiera, digamos, que muera gente en una vía. Eso es totalmente irracional. Y este debate, afortunadamente, ha planteado el punto sobre uno de los... Ya se siente. Tienen sus conclusiones a ver en 20 segundos. Yo creo que tenemos que pensar en la empresa y no podemos satanizar ni condenar, digamos, a los grandes inversionistas. Hacer empresa en condiciones legales, éticas, con responsabilidad social, es parte del desarrollo económico y es parte del desarrollo del campo. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero también ustedes, me imagino, todos estarán pensando en algún nombre que pueda ser postulado a la embajada en Washington. Yo tengo un candidato. Usted tiene un candidato. No hay problema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Es inadmisible que el tema del agua potable a nivel rural termine siendo el resultado de un acuerdo de las negociaciones en La Habana. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones, las estamos viendo exactamente que dijo el exministro Germán Vargas Lleras. Pero también en Twitter escribió cosas. Veamos qué fue lo más reciente que escribió el exministro. Tacamburro. Quienes aprovechan esa sana crítica para inferir un distanciamiento de mi parte con el presidente Juan Manuel Santos. Tacamburro. Eso no fue... Dilo tú para no robarte la cosa que me parece muy interesante. Me impactó mucho, que es la misma frase que lanzó el presidente Santos con relación al expresidente Uribe en los primeros momentos en que se comenzaron a notar públicamente las discapacidades. La misma expresión. O sea, tres años de traición. Fue exactamente la misma. El subconsciente. ¿Cómo lo dio usted? Que hay mucha gente que sigue pensando lo mismo. Germán será a santo lo que santo fue Uribe. Y es evidente que una persona con el nivel de popularidad que tiene Germán pues terminará no siendo la llanta repuesto. Vaya usted a saber si saca su propio carro. ¿Antes de tiempo? No. Sabrá calcular muy bien exactamente los espacios. Y yo creo que estará jugando a que se le agoten mucho más los espacios que tiene el gobierno para plantear en noviembre sus reelecciones. Para que salga en este momento a hacer críticas puntuales y además sobre algo que se está negociando en La Habana o que además es la agenda de gobierno. Pero es que no es la única. Recién Salido dijo que el gobierno estaba atendiendo demasiado el tema de La Habana y que ese no era un tema suficientemente importante como para dedicarle toda la fuerza al gobierno. Pero si el presidente su gran frase en el discurso del 20 de julio fue, no sé exactamente, me la juego. Me la juego por la paz. Me la juego por la paz. Y su supuesto, no supuesto no, su jefe de campaña sale y critica eso. Eso no puede quedarse en que la política es dinámica. Ahí hay una cosa muy complicada. Es quien está al frente de la Fundación Buen Gobierno. Es decir, es quien va a llevar toda la política a reeleccionista. Por eso. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? La frase de que la política es dinámica no cabe. Aquí hay una cosa muy complicada. Yo esperaría que todas esas turbulencias que se están sintiendo entre los bloques de poder no vayan a ponerle un punto final a la mesa de comercio. Sí, sí, es terrible. Vamos, esa frase del exministro es una frase absurda. Vamos, por supuesto, el tema de un alcoeducto no debe ser parte de un proceso de negociación de paz. Pero en Colombia, lamentablemente, esas son las cosas que tenemos que discutir para ponerle punto final a la guerra. Es que si uno ve lo que están discutiendo en La Habana, realmente es cómo cumplir la Constitución de 1991. Ahí no hay ni una sola letra que usted pueda discutir que sea más allá de cambio de modelo. No, cosas tan sencillas como que un artículo de una ley se cumpla, de la ley 160. Cosas como, por ejemplo, esa. ¿Por qué no discutir cómo ponerle acueducto a tantos municipios, por ejemplo, de Catatumbo, que no tienen acueducto? La vuelvo a leer. Dice, es inadmisible que el tema del agua no resuelva ese tipo de problemas por estar entregándole dinero del presupuesto a cada político que tiene que sobornar para poder hacer que cualquier cosa se cumpla. Y no a este gobierno. Los anteriores también, doctor Lafoli. ¿No es inadmisible lo que acaba de pasar? Lo inadmisible es que este país sea como es. Es decir, que digamos, el tema de un acueducto se convierta en una cosa tan mezquina como un tuit de alguien que quiere de pronto telegrafiarle a su jefe político que le va a lanzar un guante a la cara. Ese es el problema. Así de mal estamos en Colombia. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, yo voy a atacar Burro como diría el exministro porque creo que sí se está distanciando del gobierno. Creo que está empezando a criticar la mesa de negociación que era uno de los puntos que más expectativa despertaba si él iba a apoyar el proceso de paso o no con un crítico que había sido en el pasado y que se está distanciando y creo que además se equivoca porque sí creo que es un tema de negociación porque está vinculado al tema de la tierra. Por supuesto. Creo que taca Burro y se está distanciando del gobierno. No es posible como están diciendo algunos y se les pregunto a ustedes que lo estén utilizando como el perro bravo en las negociaciones que algunos consideran que se han estado utilizando a Germán Párez. Germán Párez lo utiliza a todo el mundo pero que a él lo utilicen no es viable. Es un zorro político. Es un zorro político. No, yo creo que Germán está en lo de él y además con todo derecho. Hoy en día Germán tiene una popularidad dos o tres veces superior a la de Santos. En consecuencia no creo que vaya a dejar pasar la oportunidad y este tipo de cosas van dentro de una estrategia que claramente tiene absolutamente diseñada y que tengo la plena certeza que en el mes de noviembre Germán Vargas será candidato presidencial. Entonces no lo van a mandar de embajador a Washington de Remplardo Rubio. Ese candidato ya no va. Ese candidato ya no va. Yo tengo otro. ¿Cuál es el otro? Yo creo que se va el ministro de Comercio por una razón porque el presidente lo dejó colgado en la brocha después de que muchos economistas presionaron porque frenaron lo de los TLC y se metieron en una política industrial. Entonces mi guess es que puede ser una salida legal. Yo no me había mucha ilusión en el centro democrático con tener a Germán Vargas Lleras en las filas de la oposición que ellos representan después de esa guerra sucia que ha habido entre Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en la cual se ha utilizado al hermano Santiago Uribe para instigar una serie de... Sí, eso es la realidad. A usted no le gusta escuchar eso pero es la verdad. Yo lo escucho pero lo escucho como cuando uno escucha una película de terror. O sea, ¿qué tiene que ver Germán Vargas Lleras? ¿Qué tiene que ver Germán Vargas Lleras? Le pido otra vez porque si no voy a tener que decirle pesadeces. Mi papá que fue senador como el suyo jamás ha tenido ni paramilitares ni la guerrilla la pretensión de ponerle el nombre de uno de los más graves. Mi papá le recuerdo fue asesinado y usted debería tener poco de más de la moral que se asesina. Pero si usted no lo tiene digamos eso muestra su estatura moral. Quiero decirle a la FARC que no use el nombre y por qué no lo ha hecho. El más sanguinario de todos los frentes guerrilleros de la FARC. No, usted no hable de sanguinario. Pero vuelva a decirlo. Usted no hable de las horas o siquiera hablamos de las horas que usted le ha dedicado al paramilitarismo y a su presencia en Santa Fe de la Vida. Puede, puede, puede. No hay ningún problema. Y no calumbie. Eso discutimos sin ningún problema. Porque jamás jamás he tenido ninguna relación con el paramilitarismo. jamás. No, he dicho las odas que usted le ha dedicado al paramilitarismo. ¿Las horas? Odas. Odas. Sí, señor. Ah, odas. Sí, señor. Odas al paramilitarismo. Exactamente. Podemos discutirla también. Vamos a ver cuando usted quiera. Podemos discutirla también. Como la que usted le hace generalmente a la FARC. ¿Cuándo? Creo que hay que evitar en Colombia esta figura que se está volviendo muy repetitiva en la que se pierde cierto espíritu de Estado. Es que cuando uno ha sido alto funcionario de un gobierno nadie se explica que salga a hablar mal de ese gobierno. Como usted se dará cuenta, Manuel Manuel Charly, al vicepresidente no le gustó las declaraciones. No, para nada. Para nada. Y además dice que no está bien que un exministro que acaba de salir hace apenas dos meses hable mal del gobierno. ¿Usted qué dice al respecto? Lo primero, precisar que el vicepresidente no hace parte del gobierno, que es un error común. El vicepresidente técnicamente está fuera del gobierno. El gobierno es el presidente, los ministros y los directores del departamento. Y segundo, que yo creo que aquí sí está haciendo el viaje de sentar un precedente a nombre del gobierno de un malestar que generó al interior y particularmente del presidente. ¿Está de vocero? Sí, está de vocero. ¿Estás tratando de calmarlo, Salio? Sí. Vamos a ver qué hace. No sé si calmarlo, los está puntualizando. Puntualizando. Tengo que hacer la pausa y ya regresamos a 360. Vamos a la pausa. Esta es como la primera vez que sale el doctor Germán Vargas Lleras a decir una cosa sobre el proceso y no propiamente para apoyar. Ni eso me sorprendió. Estoy perplejo. Eso le está diciendo regresamos a 360, lo dice Luis Carlos Villegas y por supuesto tiene una repercusión en La Habana porque él formó parte del equipo negociador. ¿Usted cree que esas declaraciones pueden ser inoportunas? ¿Cómo la puede recibir la Star que está sentada en la mesa que venga un exministro cercano al presidente con futuro y aspiraciones presidenciales y que además está al frente de la Fundación Buen Gobierno dando esas declaraciones? Mire, a mí algo que me ha sorprendido es que ante cosas yo no sé si tan graves que no se hayan levantado de la mesa ninguno de los dos. Entonces, yo soy de las que tengo fe en que no se levanten de la mesa y que esto se puede interpretar en el sentido de que él le está haciendo el quite o le está traicionando más a Santos que al proceso. Eso sería un poco la interpretación del juez político. Yo lo que estoy viendo es que va a ser necesario en este momento otro tipo de diálogo porque lo que uno ve es que en La Habana las cosas van yo creo que bastante bien. Lo dijo el... En términos de cómo se está desarrollando esa agenda bueno, puede ser que a sectores no les guste lo que se discute ahí pero ahí digamos más o menos lo que se está llegando a lo que decía. Cumplan la Constitución. Pero aquí en el país uno ve que ese diálogo no tiene asidero no está digamos los sectores del poder político están absolutamente distanciados y yo creo que es necesario un diálogo social es decir creo que es necesario otra mesa y creo que aquí en Colombia hay que crear una mesa en la que se siente el doctor Lafori los señores industriales los abogados los políticos economistas y todo el mundo obviamente no para hacer una cacofonía sino para discutir ciertas cosas que yo creo que se pueden discutir de manera racional y a las cuales se les puede encontrar una solución porque quien crea que lo mejor que le puede pasar a este país es que esa mesa termine en un en un final de la negociación es porque no tiene memoria histórica de lo que ha ocurrido en este país. ¿Qué dice usted al respecto? Dos cosas. La primera yo no creo que Germán Vargas haya dicho lo que haya dicho de manera inocente creo que es un jugador suficientemente con experiencia para para haber provocado las cosas que está provocando con absoluta premeditación y me parece que la sobrereacción del gobierno en vez de ayudar lo que hace es que desayuda a mí me pasó cuando yo no fui al foro de acá pues salió todo el gobierno a golpearme el foro agrario el foro agrario y en vez de haber tranquilizado un tema lo que hizo fue que lo acrecentó están haciendo exactamente igual por ejemplo el doctor Villegas en un en la asamblea que generalmente es una asamblea muy importante del gremio sobre el tema de la paz sobre diferentes temas hay una un panel donde invita a los partidos políticos frente al proceso de paz y curiosamente no invita ni al partido conservador que forma parte de la mesa de unidad nacional ni invita centro democrático a uno de los que se invita es a Germán Vargas la pregunta que se estará haciendo en este momento Luis Carlos Villegas ¿cómo lo llevo? a sabiendo que muy seguramente puede decir cosas que vayan o que disuinen con respecto a lo que ellos quieren en La Habana ¿qué dices al respecto? yo creo que lamentablemente las declaraciones de Germán Vargas sí afectan la mesa de diálogo y la afectan por un error del gobierno que concibió un diálogo en meses y se le convirtió en años y terminó en el centro del debate electoral presidencial que es lo que no debió ocurrir en mi opinión o sea que sí están jugando hacer política con la paz y por supuesto la van a afectar para bien o para mal claro porque están jugando expectativas que probablemente se van a dar entonces sería bueno que no no utilice el Twitter sino que en una rueda de prensa diga quiero ser candidato y mis planteamientos frente a este proceso que se está dando en La Habana son estos y no que la agarre con el acuerdo esa es una manera usted en este momento tan digamos colombiana de hacer las cosas con el presidente Santos yendo por la reelección como está esto encaminado o de pronto no ha notado ninguna declaración que dé a entender una cosa distinta pero están ocurriendo cosas muy graves en el país y por qué pone a Naranjo en el mismo grupo es un mensaje que está diciendo desde el primer momento Germán tengo una llanta repuesto que puede no ser tú que está ahí que está ahí me quedan menos de un minuto déme sus conclusiones en 20, 30 segundos sobre tanta cosa que hemos dicho sobre qué yo creo que está muy revuelto esto yo insisto en que no se van a parar de la mesa yo espero porque yo creo que las FARC sí deben tener claro que esta oportunidad no se puede volver y veo a Germán Vargas siguiendo la línea de fundación del gobierno yo veo a Germán Vargas buscando una línea por su cuenta y yo creo que no sé qué estará pasando adentro porque a uno le parece inoportuno pero a lo mejor según los cálculos de ellos seguramente basado en encuestas y que tiene el doble de la popularidad en este momento está pensando en él más que en cualquier otra usted lo ve de la misma forma cuáles son sus conclusiones lo ve siguiendo la línea de buen gobierno o lo ve saliendo yo veo aquí a las personas haciendo mala política política de coyuntura política con personas delicadas como la paz política personalista ojalá hiciéramos buena política con digamos con más conceptual más programática más de partido y no personalista cuáles son sus conclusiones yo creo que más allá de hechos puntuales como el de Germán Vargas Lleras o el del señor Urrutia repito es necesario un diálogo social ningún proceso de paz se ha dado si es serio a partir simplemente de la mesa que han establecido quienes están directamente enfrentados en Irlanda del Norte paralelo a esa paralela a esa mesa hubo una mesa de todos los partidos políticos los sindicatos y todas las organizaciones para discutir realmente si era posible llegar a la paz y lo han hecho y lo han hecho por lo menos en la primera fase es muy sencillo quien siembra quien siembra viento recoge tempestades el gobierno creyó que la manera como eventualmente podía salir adelante en un segundo periodo era precisamente abriendo la mesa de La Habana y creo que lo que le va a quitar posibilidades reales al gobierno para reelegirse es justamente La Habana porque las expectativas que ha generado con respecto a La Habana no se comparecen con la realidad del proceso así quienes estén interesados en el proceso digan lo contrario José Félix de Forí gracias ahí están las posiciones gracias por aceptar la invitación Conecista gracias por aceptar la invitación gracias también Juan Manuel Echarre gracias por aceptar la invitación José gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad ¡Gracias!